En el último tiempo ha surgido con fuerza un nuevo actor social, los jóvenes precarizados que se organizan y enfrentan a las patronales negreras que los super explotan. Para conocer más sobre su situación, su organización y las luchas que se vienen, vamos a hablar con Carlos desde Argentina y con Martín desde Nicaragua, jóvenes precarizados que van a responder algunas de nuestras preguntas. Hola Carlos, hola Martín, ¿nos podrían contar un poco cuáles son las principales demandas que ustedes tienen en su sector y cómo se están organizando en los distintos países y regiones? Sí, mira, o sea, con la agudización de la crisis económica y la entrada de la pandemia por el coronavirus, es como que el nivel de explotación, porque el trabajo de los repartidores es algo que ya empezó hace varios años, con las aplicaciones de delivery y eso. Ahora, con la pandemia se agudizó el nivel de explotación, entonces estamos más expuestos a trabajar más horas en las calles, estamos expuestos a sufrir robos, a sufrir accidentes, las tarifas que nosotros cobramos se congelaron, nos están pagando lo mismo y en muchos casos también las aplicaciones avanzan en recortes o nuevos mecanismos por los algoritmos que hacen que nosotros perdamos más plata. Entonces, nada, un completo estado de abandono, incluso tuvimos que atravesar, y hasta hoy día, gran parte de la pandemia sin contar con los elementos de protección básicos, barbijos, alcohol en gel, bueno, esas son cosas que no nos proveyeron las empresas. Entonces, nada, así como decir, nos venimos organizando a nivel internacional y también intercontinental. Al mismo tiempo que se agudiza la explotación laboral, el régimen de precarización, y se expande este modelo, porque ahora arrancan con el delivery, con el trabajo de reparto, pero es un modelo que quieren hacer avanzar en todos lados. Es un modelo de más precarización laboral, donde no nos reconoce como trabajadores, no tenemos posibilidad de organizarnos sindicalmente, ¿no? Porque de hecho los sindicatos que existen están pactando con los gobiernos los despidos y eso, y cuando nosotros queremos organizarnos, bueno, hacen todo tipo de maniobras para que nosotros no podamos hacer eso. Entonces, a pesar de todo eso, nosotros nos organizamos y estuvimos haciendo varias movilizaciones, ¿no? El otro día, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, llevaron detenido a un compañero repartidor venezolano que trabaja en pedido ya, sin ningún tipo de causa. Se trata de un policía que es xenofóbico y que nada, y que iba todos los días a atacar a los repartidores. Un día él se defiende verbalmente y le pegan, le llevan preso. Bueno, con la movilización fuimos y pudimos liberar nosotros al compañero. Entonces, nada, también así en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? En distintos países están estallando movilizaciones de repartidores, procesos de autoorganización para poder reclamar, nada, contra los abusos policiales y también contra la explotación de las empresas y la complicidad de los gobiernos. Entonces, nada, es un proceso en el cual nosotros estamos participando activamente. De hecho, se está organizando un paro a nivel mundial en este sentido. Estuvimos trabajando también no solamente con compañeros de Latinoamérica, sino que también con organizaciones de repartidores de Estados Unidos, de California, de New York. También estuvimos hablando y teniendo reuniones con compañeros de España, de Japón, de... Estamos hablando con gente de Canadá, de Francia. O sea, se está abriendo un proceso de organización y de coordinación mundial justamente para que nosotros podamos avanzar en común un mismo día para reclamar todos los derechos que a nosotros nos corresponde, ¿no? Pasando desde las cuestiones más básicas que tienen que ver con el aumento de la paga, el aumento de la tarifa por cada pedido entregado, ¿no? Contar con un seguro contra robos, contar con un seguro contra accidentes, ¿no? Que se elimine el sistema de ranking y de puntajes porque estas aplicaciones funcionan con un sistema perverso de puntuaciones y eso que lo único que hacen es alentar a que nosotros nos sobreexplotemos más y así nos vemos más expuestos a los accidentes laborales que muchas veces terminan en crímenes, ¿verdad? Con las decenas de muertos en las calles no trabajando, en el caso de los repartidores. Y cerrar la lista de los reclamos con el reconocimiento de la relación laboral de dependencia que existe entre nosotros los trabajadores de reparto y las aplicaciones, porque ellos dicen que no son jefes y que nosotros no somos trabajadores. Nosotros creemos que eso es una mentira. Entonces, nada, alrededor de esos reclamos puntualmente es que nos estamos organizando a nivel internacional para un paro el próximo 8 de octubre. Estamos impulsando nosotros una campaña en coordinación con los compañeros y fundamentalmente desde la agrupación nacional de trabajadores precarizados, dar vuelta a todo, vamos a impulsar una campaña nacional e internacional. Incluso estamos preparando un gran encuentro virtual de dar vuelta a todo a nivel nacional, ¿no? Con todos los compañeros para que podamos motorizarnos de cara al paro y también queremos que en ese encuentro estén participando las delegaciones internacionales de las agrupaciones de repartidores que están en las distintas partes del mundo organizándose contra la explotación de las aplicaciones, contra la complicidad de los gobiernos y la complicidad de todas las burocracias sindicales. Bueno, lo que ha surgido aquí en Nicaragua, pues, lo que son los trabajos de las aplicaciones ya tiene un año, pues, desde la primera que se abrió, que fue Hugo. Hugo fue la primera aplicación que vino aquí a Nicaragua. Ya estaba instalado en otras regiones, pues, ya sea El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana, pues. A raíz, pues, de la crisis económica que hemos venido arrastrando desde el 18 de abril de 2018, ¿verdad? Ha surgido lo que es bastante el despliegue, lo que es aquí en este año, pues, con lo que igual, con lo que la pandemia ha golpeado bastante la economía y la gran recesión económica que tenemos. Este, a raíz de eso, pues, entró lo que la aplicación hubo. Y este año, pues, surgieron otras aplicaciones nuevas. Bueno, lo que es con eso, Hugo, pues, lo que hace es lo que es, no tiene un ambiente laboral bueno, maltratan a los repartidores. Ellos no los tratan como trabajadores, sino que los tratan como transportistas. Transportistas cuando les conviene y trabajadores cuando a ellos les conviene, ¿verdad? Ellos no se hacen cargo de lo que es absolutamente nada. Ellos solo te dicen que te dan una oferta, por ejemplo, de seguro de vida. Ellos solo te hacen el conecte y uno es que lo tiene que pagar. También, este, no recibimos nada por parte de ellos. Pero si no cumplimos lo que ellos dicen, pues, ahí es donde ellos nos toman y dicen, si no hace, si no, este, por lo menos, si no tenemos apoyo de tantas personas, pues, vamos a meter más personas. Como que, como que te amenazan. Este, y bueno, este año, pues, hemos tenido dos compañeros fallecidos y es por lo cual ellos nos hicieron cargo. Y siempre, siempre vienen haciéndose lo ciego. Quisieran agregar algo más? Y bueno, este, se me había comentado que, bueno, aquí en la región de Nicaragua, pues, se está tratando de hacer lo que este, un formulario, que ya está list, ya está hecho, ya está publicado, en hacer conciencia, pues, a los compañeros repartidores para echar de ver, pues, que, que no son, no son sus propios jefes, que eso es lo que dicen ellos, ¿verdad? Pero siempre están ligados a alguien que los va a dominar. Esperemos que esto se logre hacer aquí. Esperemos, pues, que logremos enviar la cantidad de, o sea, la cantidad de compañeros al formulario para ver si logramos hacer lo que unirnos al paro internacional, ¿verdad? Sí, este, conforme, pues, esperemos que aquí en la región, pues, comenzando, pues, aquí en Nicaragua, en hacer conciencia a los compañeros, pues, que que así es como ellos están ganando ahorita, pues, tienen que empezar en el futuro de ellos, ya que cuando ellos lleguen a cierta edad de jubilarse, esta empresa no los va a mantener después de su jubilación. Después, una vez cuando toco jubilarse. Que tengan conciencia de eso, que esto aquí es por todos nosotros, ¿verdad? Que es por luchar por nuestro futuro, por nuestro bienestar y por todo lo que nos pasa cada día en las calles. Siempre estamos expuestos a accidentes, expuestos a robos y expuestos a todos, pues. Porque hasta la naturaleza estamos expuestos. Hacer conciencia, ¿verdad? De que garantizar lo que es el seguro social, pues, a pesar de cómo está la situación del país, eso va a garantizar el futuro ya una vez cuando llegue uno a la BG, ¿verdad? No hay que pensar solo en que ahorita gano 6.000 córdobas, pero esos 6.000 córdobas más tarde no podrá ser. Sí, a mí me parece que es importante resaltar el carácter de la organización, la masividad también que tienen estas movilizaciones de los trabajadores de reparto. Ustedes piensen que en la Argentina no más hay unos 60.000 a 100.000 repartidores más o menos. No se sabe bien porque tampoco hay registros legales en ese sentido. Pero bueno, en cada país son miles los repartidores que se movilizan. Hay movilizaciones constantes, casi semanales, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, y son movilizaciones que no solamente cuentan con el apoyo de los repartidores, sino también que cuentan con mucho apoyo de la sociedad que contribuye a que se desarrollen los paros en esos días nos hacen pedidos, que se solidarizan. Y nada, yo, nada, hacer un llamado a que todos los trabajadores y los repartidores y los precarizados y la clase trabajadora en general se organizen en sus propios países que coordinemos a nivel internacional porque si de algo nosotros estamos claros, los trabajadores es que no tenemos fronteras, ¿no? Porque a nivel internacional son las mismas aplicaciones, las mismas empresas y los mismos dueños quienes nos están explotando con un mismo régimen de explotación laboral. Entonces, nada, animarles a organizarse, a impulsar con nosotros este tipo de organización y de lucha. Muchísimas gracias, Carlos y Martín por participar de Panorama Internacional y sepan que desde la Liga Internacional Socialista vamos a apoyar con todo el próximo paro internacional, por supuesto, del 8 de octubre y todas las medidas y la organización que ustedes estén llevando adelante.